Justo me va a poder saludarlos ya en este lunes arranque de semana, la temperatura actual aquí en el centro de Monterrey en los 34 grados, continúan las altas temperaturas durante esta semana, es importante mantenernos súper bien hidratados y sobre todo no exponernos al sol entre las 12 y las 4 de la tarde y sobre todo también usar protector solar porque continúan en alta las temperaturas para mañana martes una mínima de 24, máxima de 39 para miércoles y jueves no cambia mucho, mínimas de 24. Llegando hasta los 37 y los 38 grados con cielos totalmente soleados ya para viernes y sábado hablamos de condiciones de cielo medio nublado con una mínima de 23, máxima de 36 grados para sábado una mínima de 24 llegando a los 36 grados mientras que en el mapa de satélite observamos un canal de baja presión desde el noreste hasta el sureste de México generando algunas lluvias, esta onda tropical número 7 y 8 que se mantienen con potencialidad. Ciclónica en un 60 por ciento por ciento por lo cual en el centro, oriente y sureste del país el día de mañana se esperan lluvias de moderadas a fuertes mientras que vámonos a ver cómo pintan las condiciones aquí en el noreste del país el día de mañana para Miguel Alemán y Nuevo Laredo llegando a los 43 grados el día de mañana. Tijuana Reynosa con una mínima de 26 máxima de 40, Matamoros con una mínima de 27 máxima de 36, Tampico con una mínima de 27 máxima de 32, para Ciudad Victoria mínima de 24 máxima de 37, Saltillo el día de mañana llegando a los 31, Torreón con una mínima de 23 máxima de 38, Monclova con una mínima de 26 máxima de 42, mientras que en el resto de la república cómo se comportarán las temperaturas para Tijuana una mínima de 14 máxima de 22, Hermosillo con una mínima de 29 máxima de 42, Chihuahua con una mínima de 25 máxima de 39, Mazatlán llegando a los 33 el día de mañana. Ciudad Juárez con una mínima de 26 máxima de 41, Cabo San Lucas con una mínima de 24 máxima de 30 grados, mientras que en el centro del país Ciudad de México el día de mañana con una mínima de 14 máxima de 21, Acapulco y Veracruz llegando a los 32 grados el día de mañana. Oaxaca con una mínima de 16 máxima de 26 grados, Guadalajara el día de mañana y Puerto Vallarta se esperan lluvias durante el día, Puerto Vallarta con una mínima de 24 máxima de 32, Guadalajara llegando a los 35, mientras que en el sureste del país para Cancún condiciones de cielo nublado el día de mañana con una mínima de 27 máxima de 31, para Tuxtla Gutiérrez una mínima de 21 máxima de 32, Campeche llegando a los 33, Mérida con una mínima de 24 máxima de 36 grados. Y ya nos encontramos en el día 177 de este año y el día de hoy completamos un total de luz solar de 13 horas con 44 minutos, la salida del sol la esperamos el día de mañana a las 5 con 51, mientras que la apuesta será a las 7 con 36 y la fase lunar acaba de cambiar a 4.